Ayer los dirigentes del Mercado 16 de Enero en Florencia de Mora denunciaron ser víctimas de un grupo de extorsionadores que exige el pago de 10.000 soles para no atentar contra sus vidas. Debido a esta situación, los comerciantes pidieron apoyo al coronel en situación de retiro, Elidio Espinosa, quien esta mañana acudió a dicho establecimiento. La mejor manera, como siempre les he dicho, es motivar a la población a no caer en estos temas de violencia, en no pagar cupo, en no tenerle miedo a esos hermanos peruanos nuestros que se equivocaron y que sus padres nunca le enseñan a trabajar. Y por eso cuando veo a una niña que está trabajando, lo felicito al padre, porque ese es el mejor ejemplo. Pero acá, el que quiere dinero tiene que trabajar. El exoficial brindó algunas orientaciones a los más de 250 vendedores que reúne este mercado. Además, sostuvo que se necesita que el Estado asigne más recursos a la policía para que pueda hacer frente a la ola de inseguridad que acecha toda nuestra región. No hay que tenerle temor. Que estos hechos, si aumentan, es muchas veces por el silencio, por la no denuncia. ¿Y qué le da la cara? ¿Cómo se le exige mucho si no se le da nada? Que no solamente porque ahora vienen los bolivarianos, vengan personal, traigan logística, vengan como afectación temporal patrulleros inteligentes. Eso no es todo. Como se recuerda, algunos dirigentes fueron amenazados de muerte tras negarse a realizar el pago de la suma indicada. Incluso los extorsionadores atentaron contra la vivienda de dos comerciantes.